si tienes algún problema de índole espiritual el padre jim de frock está aquí para ayudarte él desea mostrarte el camino mediante su programa jesus talk with father jim de frock contáctalo mediante su línea telefónica al 1 866 holy hits y confiesa tus pecados él te dará el perdón también lo puedes contactar mediante su página web father jim de frock.com un hombre al servicio de todos sintonízalo este domingo en el canal oficial de ghost